Así es Manuel con este espectacular sol, comenzamos nuestro informe desde la playa de Cartagena donde conversamos en un principio con los comerciantes que no están muy contentos por las ventas que han tenido en esta primera semana del mes de enero del año 2012 donde anuncian que sus ventas no se han incrementado por las construcciones, por las mejoras que se están realizando en el borde costero de este popular balneario de la provincia de San Antonio por eso que conversamos con algunos de estos comerciantes que esperan que en las próximas semanas mejore el comercio y también las ventas en este sector de la provincia de San Antonio Más o menos no más ¿Es más o menos parecido a lo que sucede en otros años? No, ha estado más lento, más lento ¿Esperan en las próximas semanas ojalá? Ojalá, para la quincena Ha estado un poco lento pero si fue una venta ojalá se superó encima más adelante ¿En comparación a la temporada pasada, el año pasado, cómo está esto? No, está regular, sí, está venido poca gente por culpa de la terraza más que nada le está cortado pero está bien así ¿Está un poco más lento? Sí, bastante lento ¿Y cuál sería quizás la razón? ¿Puede ser la remodelación de la terraza? Sí, eso, eso nos mató a todos los comerciantes yo creo ¿Y esperan que en los próximos días sea mejor me imagino? Sí, pues Dios quiera que sí A mediar lento, vamos A mediar lento No, porque el cambio de gente, hay que esperar el cambio de gente Y venta va a dar igual, no Malísima Malísima, en comparación al año pasado Sí, alto mal, bajaron mucho las ventas acá en Cartagena ¿Cuál sería la razón? La terraza, donde está cerrada Hasta ahí las declaraciones de los comerciantes de la comuna de Cartagena que esperan que las próximas semanas se mejoren las ventas en este punto de la provincia de San Antonio ya que no han estado de las mejores donde anuncian que los próximos días serán mejores al parecer y en comparación al año 2011 donde se incrementaron en la segunda quincena del mes de enero con quien también conversamos fue con los turistas quienes se llevan un par de días y están bastante contentos y conformes por los precios y por los espectaculares días que han tenido en la comuna de Cartagena con un sol extraordinario desde muy temprano y hasta esta hora que los ha albergado durante estos días conversamos con los turistas que muy contentos permanecen acá en la comuna de Cartagena ¿Ustedes averanear desde acá? Sí, no, de Santiago ¿Cómo lo ha pasado en estos días? Muy lindo ¿Viene siempre a Cartagena? Desde hace un tiempo Desde hace un tiempo, septiembre, octubre y ahora Bien, entretenido ¿Ustedes de acá, turistas? No, de acá Cuéntame los precios, ¿cómo los han visto en el comercio? Bueno, sí, está bueno, sí, bueno, tranquilo Bien, ¿hace tres días que estoy? Cuéntame los precios, están... Están bien buenos y regalados ¿Y el clima ha estado espectacular en estos días? Sí ¿Hasta cuándo se queda? Hasta el miércoles Hasta el miércoles Estaba bonito en Cartagena, el único problema es la basura Mucha basura Demasiada basura, los precios estuvo barato El ambiente bueno, la seguridad buena Pero la basura mala ¿Turista viene a vacacionar? Sí, vengo todos los años Bueno, ese es el informe, Manuel Con las quejas de los comerciantes Que esperan que en los próximos días se incrementen las ventas En este popular balneario de la provincia de San Antonio Como también con la alegría de los turistas Que esperan que continúen los precios tan óptimos Y también el sol radiante durante las próximas semanas Ya que se van a quedar durante algunos días Y hasta piensan quedarse por más de una semana Era el informe desde la comuna de Cartagena Manuel, nos despedimos Adelante estudio ¡Gracias!